Aplausos 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 Corazón, tú has sido el centro de mi inspiración, el ascendido ánimo de vivir. Solo y solo añoro tu llegar, el no tener que matar el corazón. Ángel, ángel, ángelita, ángel, ángel, ángelita, una canción para ti, una canción para ti. Ángel, ángel, ángelita, ángel, 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 ángelita, una canción para ti, una canción para ti.